Y vamos directamente con lo que está pasando en Zarzuela. Zarzuela está directamente en llamas. Hay noticias de que dice que puede haber un posible divorcio dentro de 15 meses. Hay noticias de que Leticia en estos momentos está tomando muchísima medicación que está prácticamente acabada con todo lo que ha salido del señor de Desburgo. Pero durante esta semana hemos visto una exclusiva que ha dado aquí nuestro querido Alvise Pérez que ha dicho, yo creo que la más importante, que Leticia está a favor de la amnistía en un acto público con embajadores. Ahora lo vamos a ver. Pero lo primero de todo vamos a leer la siguiente noticia. ¿Tiene que elegir Felipe VI entre su padre o su esposa? A ver si lo ponen en pantalla. Señor Alvise, ¿tiene que elegir Felipe VI entre su padre o su esposa? Bueno, don Felipe VI ya eligió cuando le dijo a su madre y a su padre, reina y rey de España. Bueno, yo perdóname, le llamo rey padre porque ese cuento que se ha inventado ciertos sectores de la izquierda de llamarlo rey emérito. ¿Qué es eso de rey emérito? Es rey padre, es rey madre y serán reyes y reinas hasta que se casen. Quien es reina, consorte, es doña Leticia Ortiz. Perdóname esta matización terminológica. Dicho lo cual, cuando, y además lo dice el propio Jaime Pellafiel en el libro, fue un conditio sine qua non casarse con la reina Leticia o dejar la casa real. Y esa fue la amenaza que don Felipe le trasladó a sus padres, que tuvieron que someterse al deseo de su hijo. Pero ahora, en la circunstancia que estamos, o sea, ha salido Jaime del Burgo, ha salido, el señor Pellafiel ha hecho un libro, por cierto, para hacer un libro la han despedido del mundo. Y a del Burgo también, la han echado de la, en fin, del lugar. A del Burgo incluso, y lo voy a decir aquí, lo ha echado el padre el día de Navidad de su casa. Del Burgo, Jaime del Burgo no ha podido estar con su familia en Navidad, porque el padre, que tiene íntimos lazos con casa real y con la familia, ha considerado inaceptable lo que él llama una traición a la confianza por parte de su hijo. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Por qué usted cree que del Burgo ha revelado ahora todo esto? Bueno, yo, a mí no me gustan las teorías que no puedo demostrar. Lo que puedo demostrar es lo que publico. Lo que publico, lo que yo pienso, bueno, hay cuestiones tan descabelladas. Lo que deja caer don Jaime Peñafiel, un hombre con más de 90 años, que tiene mucha credibilidad en algunos sectores, quizás se le duden otras, a mí en lo que ha publicado en su libro me parece de máxima credibilidad, tanto por la fuente que tiene, que es directa y autorizada por Jaime del Burgo, como por su propia trayectoria profesional. Me parece muy creíble. Lo preocupante en este caso, fíjase, no es tanto las infidelidades o los cuernos de unos o de otros, las deslealtades, etc., sino el posicionamiento que una cena de embajadores, doña Leticia Ortiz, y dijo textualmente que entendía los preceptos de la ley porque no se puede estar en instalar España en un conflicto permanente. Que quien lea esa frase pensaría que es de algún alto cargo socialista, ¿no? O alguien de Junts. O alguien de Junts. Que si sea ciencia cierta, y me han confirmado hoy, además, desde Casa Real, pues que la semana que viene van a incoar acciones judiciales contra al menos del Burgo.